A lo largo de su carrera, Gustavo Álvarez García Sábal ha sido un escritor incansable, cuyo trabajo no solo ha trascendido de las páginas de los periódicos, sino también ha marcado el debate intelectual de Colombia. Con su mirada crítica y su aguda reflexión sobre los temas nacionales, sus crónicas se han convertido en un faro para muchos que buscan comprender la complejidad de la realidad colombiana. Mil crónicas de García Sábal. Lo que pasa es que yo me doy el lujo, que la vida me lo ha permitido, por ejemplo, de inaugurar mi tumba en el cementerio Museo de San Pedro de Medellín, o celebrar mil crónicas en un país en donde la gente no tiene constancia, no hay voluntad y no hay disciplina. Y además mil crónicas hechas todas completamente por mí, porque soy yo quien miro los periódicos que me llegan impresos, reviso las páginas web de periódicos a los que estoy suscrito del exterior o aún de Colombia, reviso las escrituras en las redes, en Facebook, en Twitter, y sobre esa base construyo mi teoría y la vuelvo columna. Y fuera de eso, yo la escribo, yo la monto y yo la reparto a no sé cuántos miles de seguidores que tengo en muchas partes del mundo. La relación del escritor con las nuevas tecnologías y su capacidad para adaptarse a los tiempos actuales no pasan desapercibidas. Aunque con su estilo característico y sin perder su esencia, Álvarez García Sábala ha sabido navegar el mundo digital, manteniendo una interacción constante con sus seguidores en las plataformas digitales. Es un gozo, me parece que el país necesita que alguien piense y que alguien lo ponga a pensar. Es una satisfacción, por supuesto, y un aporte que hago ya en un momento en que llega el atardecer de mi vida. Aspiro a hacerlo hasta que pueda y agradecerle a todos los que me oyen, me leen y además me incitan a seguir escribiendo. A pesar de su edad avanzada, el escritor no muestra signos de desaceleración en su trabajo. Consciente de que el tiempo avanza, Álvarez Gargazal celebra sus logros, pero también reflexiona sobre el futuro de nuevos proyectos. Eso suena, estamos a la espera de que eso reviente. Yo en esas cosas no creo hasta que no los vea, pero si salen, pues sería como un renacer de un oficio que los nuevos como que no han podido con él. A lo largo de su carrera, Gustavo Álvarez García Sábala ha sido un maestro para muchas generaciones de lectores, aunque él mismo confiesa que prefirió alejarse de las aulas universitarias. Me lo han repetido hoy muchísimos oyentes, lectores, que lo que han aprendido es mucho y que hoy, leyendo mi columna número mil, donde conté cómo lo hago, han aprendido mucho más y lo van a poner como texto. Con el ánimo intacto, Álvarez García Sábala sigue escribiendo, repartiendo sus crónicas y siguiendo de cerca la actualidad siempre con el propósito de provocar una reacción en sus lectores, de hacerlos cuestionar lo que ven, lo que viven y lo que piensan.